Así que, de verdad, estoy preocupado por ti y por nuestro hijo o hija o... Yo solamente quiero que salga bien, ¿vale? Así que, de verdad, si quieres que salgamos corriendo, hablo con ella y se va a ir. Está literalmente bajo mis órdenes, ahora mismo. Si yo digo que se vaya, se va. Si quieres ir a un sitio donde no nos vayan a encontrar, te llevo. Solo déjate... déjate cuidar un poco. Sé que te jode, sé que no te gusta para nada. Sé incluso que esta frase te... te está haciendo sentir que... que no puedes. Y hazme caso, si puedes. Pero soy un cabezota. Y lo sabes bien. Entiendo. Eso... no... no tengo ninguna manera de... No, verdad. Vale. Me dañe. Bien. Tau. Bueno. Escúchame. Voy a hacer que dejen de buscar, ¿vale? Voy a decir que estás a salvo, que todo está bien y que necesitas calma. Ya me inventaré el resto de la historia. Cualquier cosa sabe dónde estoy. Te amo. Pero por favor, ten cuidado. ¿Te llega a pasar algo y...? No, ¿vale? No. Sacaré a todo el mundo de aquí. A todos. Incluso a Adam. Y me encargaré de que no te busquen. Lo sé. Recuérdame, después de todo esto, que me enseñes alguna clase de camuflaje. Ahora, en serio. Eh... Haré que no te busquen, ¿vale? Y... Bueno. No sé lo que harás después de esto. Pero, por si acaso, buena... buena casa. Te esperaré con un ganado en casa. Te amo. Mira, esto nos vemos en casa. Te verán. Y ya está. Te esperaré con un minado. Nos vamos. Vale. Si encuentras tú antes a todos, ¿vale? Diles que la hemos encontrado, que está bien y está a resguardo. ¿Qué va a pasar con ella? Eh, estará bien. Necesitas un momento solos, ¿no? Exacto. Vale, menos mal. Al menos he logrado que se quede. No he hecho mucho, pero algo salvo. Ahora espero. Lo que sí que espero es que no se encuentre ella, el resto. Básicamente. Uy, creo que... Un momento. Eh, estará está rodeando medio continente para venir con nosotros. Bueno. Mode peligroso puede ser eso. Ah, bueno, vale. No. Pues acaba de... Vamos, armadillo. Sí. Sí, vamos. Vamos. ¿Lo tienes marcado? Eh... Ya, pues vamos a parar un momentito. Arrumbos. No lo tengo marcado, pero más o menos me lo sabe de memoria. Pero si prefieres. Yo sí, yo sí. Soy muy torpe para eso. Vamos. Y es que por desgracia, con Shadun me ha tocado patearme mucho esto. Yo imagino. ¿No podrás seguir bien? Seguramente no, pero bueno, llegará. No, no. Sí, no puedes seguir bien. Mira atrás. Hostia, qué puto miedo. Escúchame, yo me encuentro en esto y yo me asusto, eh. La voy a llamar Rea en nombre en clave. Vale. Me ha gustado, no sé. Lo peor es que luego se para comerse gente y bichos. Ah, bueno. Cada una, ¿no? No, todo su tiempo como uno. Sí, no, si tiene hambre, yo no lo acuto. ¡Suerte! ¡Uy! Cada una. Que sepas que se prefiero a ti de cuña que a cualquier otro hombre, eh. Porque cualquier otro hombre no sería así. Y eso ya no lo acepto. No, también te digo así. Después de todo el día de hoy, al menos no conservo los huevos. Aunque sea. Hacedme tía de nuevo. Hacedme tía de nuevo. Después de tal, esperad un año o dos y ya me volvéis a hacer tía. ¿Qué os parece? Ah, por cierto, está bien. Le he mirado todas las heridas y demás. Ha aprendido bien. Solamente tiene un jarpazo grande, pero no con profundidad. Vale, vale. Yo como tengo afín ahora, enseñándome un poco de todo, de... Bueno, lo que hacíais vosotros. Si necesitas cualquier consejo de todos modos, avísame. Vale. Porque Finn se especializaba en unas cosas, yo en otras. Hmm, me anda contando un poco de todo, poniéndome al día y tal. Yo ya le dije, tú necesitas ayuda en tu lado. Yo necesito ayuda en el mío, nos ayudamos mutuamente. Eso, y que le recuerdo a su hermano. No sé cómo era su hermano, pero yo le recuerdo a su hermano. Una buena chica. Curiosa. Y que le he puteado, por lo que he comprobado. Lo he dicho. Curiosa. A todos, a decir, ¿verdad? De eso no se diferencia mucho en todo. De mí. Ah, sí. No sé si estás repasando mucho calor. ¿Lo vas a decir a mí? No, a ti, precisamente. Precisamente te lo digo porque sabes lo que es más que yo. O sea. No es caso que te entiendo. Y de hecho, para que te hagas la idea, antiguamente hubieses pasado mucho más calor. Oh, Dios mío. Lleva a ir más al colchadito, ¿verdad? Ajá. Ahí. Hasta que nos dimos cuenta de que no servía de nada. Claro. En verdad yo considero que estas son ropas muy buenas a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo en general. Yo uso mis antiguos pantalones en la dona. Es que con la tontería. Son elásticos, resistentes y aguantan ante todo. Incluso para forjarte vendría bien porque te puedes cubrir con el brazo. Esto es demasiado útil para muchas cosas. Sí. Uy, hay serpiente. Espero que no se hayan ido. No creo, no creo. Conociéndole... Voy a ir bajando el tonito. Sí, 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 sí. Voy a ir bajando el tonito. Bueno, Lobo. Solo vengo con Madi y Sol y Rascabuches. Eh, ¿dónde...? Adam se fue a descansar. Vale, está todo bien, ¿vale? Sí, se encontró. Ajá. Está... Está salvo. Puedo asegurarte que todo está bien. Estábamos a punto de usar un tren, ¿eh? Pues no hará falta. Hágame caso. ¿La habéis encontrado? Pero puede informar a la madre, por favor. Ah, sí, 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 sí. No se preocupe. La hemos encontrado. Está salvo. Solo necesita... Pensar. Está acompañada. Con uno de los compañeros. No le pasará nada. De acuerdo. Y yo no puedo acercarme. ¿Dónde está? Quiere estar totalmente sola. Así que... ¿Quieres estar qué? Eh, totalmente sola. Que hemos dejado un compañero cercano y... Bueno, eso no lo sabe ella. Comprendo. Bueno, entonces estás convencido de que... Está bien. Mientras que esté con nosotros, estará bien. De acuerdo. Ok. Bueno. Pues... ¿Qué debemos hacer, Finn? Volved a... ¿Rascabuches y yo? Volved a donde... ¿Avisarle al patrón? De acuerdo. Sí, sería lo más pertinente. Él se ha ido a descansar un poco porque estaba ese austo de... Normal. De buscarla. Entonces... Voy a... Voy a... Voy a informarle. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias por todo. Para eso estamos. Nos vemos. No ha habido ninguna amenaza por el camino, ¿no? Ninguna. Ninguna. Yo tampoco. De hecho, la única amenaza como tal era ella. O... Tal. O que a Taras se le fuese la gente. Sí, pero nos estuvieron disparando a alguien. Eh... No. No, ellos sí, creo. No creo que hayan oído el tiro que dio ella. Joder, pues me impactó al caballo, eh. ¿Te impactó al caballo? Sí, pero de rebote no le hizo nada. ¿Dónde os dispararon? Le disparo atrás al caballo. Eh... Sí, sí, pero me refiero. ¿En qué zona? Eh... Cerca de los alrededores de Fez... Eh... Forz Messez, pero... Esa vez... Ah... El asunto está que... Más o menos... Sí. Disparando un poquito más... O sea, disparando... Eh... Cabalgando un poquito más adelante es... Es donde me la encontré a ella. La primera vez. Así que lo más probable es que fuese ella. Sí, entonces... Bueno, o la bala rebotó también, no es la primera vez que eso... No sé, el caso... El caso está que está hecho, ¿vale? Vale, estoy ya más tranquilo, porque estaba a punto de hacer una barbaridad, pero bueno... Pues imagínese yo. Ah, ya iba a movilizar a todos, a todos y a todos. Me refiero a todos los malditos putos ahí. Me he recorrido literalmente todo el oeste. Ya, yo estuve tocando en México un poco. Bueno, el caso es que ya está hecho, ¿vale? Si la gente pregunta, está bajo nuestra protección. ¿Y si por algún casual hubiera algún tipo de problema? Que no va a ser el caso. Eh... Armadillo es el punto de... Vale. ¿Qué es lo que tiene? Escuchen. Me lo he pensado mejor y soy su madre y exijo ver a mi hija. Quiero hablar con ella ahora mismo. Así que ya me están guiando hasta donde está. Y yo le tengo que pedir que... No, no me va a pedir nada. Vamos, ¿dónde está? Tienen que comprender que soy su madre y quiero ver que está bien. Entonces, cuando vea que está bien, me iré. Y yo lo comprendo. Lo comprendo. Pero no depende de mí. Fin. Fin. Quiero ver a mi hija. No están bajo mis órdenes, por desgracia. Los que están con ella ya no están bajo mis órdenes. ¿Quién está con ella? Los míos. Bueno, ¿y quién es usted? Escúchame. Quiero ver a mi hija. Tiene que entender. Escúchame. Lo entiendo perfectamente. Solo quiero verla un momento. Escúchame. Solo quiero ver que está bien. Escúchame. Solo le diré una cosa, ¿vale? Hay momentos en los que la gente quiere estar sola. No sabe usted lo que nos ha costado dar con ella. Lo que menos queremos ahora es que se vaya más lejos. No se va a ir más lejos porque tiene gente vigilándola. O sea, es imposible. Porque entonces no se olvida de nada tener gente vigilándola. Escúchame. Sí, ya se puede ir más lejos. Cuando viene arriba. Escúchame. Escúchame un momento. Sí, le escucho. Tengo gente vigilando. En efecto. Pero. Ya ha dado un aviso de que como se acerque alguien. Se va a ir más lejos. Y nosotros obviamente. No vamos a poner. Pero porque estamos cayendo en un capricho de una niña de 19 años. Correcto. Yo quiero verla. Quiero ver que está bien. Yo solamente estoy haciendo mi trabajo. Quiero ver que está bien. Déjenme averla. Y después me iré. De verdad. Lo siento. Pero no depende de mí. Estoy muy cabreada, que lo sepáis. No se puede convencer a los veteranos de la orden. Es muy difícil. Ellos tienen sus normas y una vez que protegen a alguien, lo hacen a rajatabla. No hay nadie que les pueda desobedecer. Pero ¿cómo van a proteger a alguien de su madre? Solo quiero verla un momento. Es mi hija. Y yo con ella me llevo genial. No hay ningún problema porque nos veamos. ¿Qué? Ella está reescuchando. Intentar avisar, pero no hay sarcaso. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Escuchaste? No, no escuché. ¿Qué dice? Que si quiere verla, la tiene más cerca de lo que parece. Entra ahí. Como os dije, los veteranos hacen lo que a ellos les plazca. Que si quer verla. Vale. Que si quer verla. Sí. Gracias.